Así lo informó este viernes la Comisión Nacional de Emergencias. La disminución de las lluvias provocaron cambios en las alertas. En el caso del Pacífico Sur, pasó de una alerta naranja a una verde. Las condiciones atmosféricas han mejorado sustancialmente en las últimas horas. De hecho, la cantidad de incidentes se ha reducido sustancialmente generados por las lluvias que nos han afectado en esta semana. La Comisión Nacional de Emergencias, basados en el informe que el Instituto Meteorológico Nacional ha bajado los estados de alerta. Las lluvias que se pueden presentar durante la noche de este viernes y entre sábado y domingo corresponden a las condiciones normales de la época en la que nos encontramos. Es importante indicar que, a pesar de ello, el Instituto Meteorológico Nacional nos ha indicado que volvemos a las condiciones normales de la época lluviosa, lo cual implica lluvias que puedan presentarse en diferentes sectores del territorio nacional, sobre todo en horas de la tarde. Aunque las lluvias disminuyeron, las autoridades siempre envían el mensaje de precaución. Por lo cual, le pedimos a la población estar especialmente atentos, sobre todo aquellas personas que habitan en zonas de alto riesgo, por inundación, por deslizamiento, o bien deben circular por nuestras carreteras, sobre todo en horas de la tarde, noche, en estos próximos días. Durante este viernes, las lluvias durante el día fueron poco constantes, aquí en Pérez Celedón.